Bueno, tenemos en la línea a María Elena Ríos, que le agradezco muchísimo que nos tome la llamada y más que nada por la situación en la que se encuentra en este momento. María Elena, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en este momento y completamente en vivo. Hola, ¿qué tal, Moni? Buenos días, buenos días a ambos y gracias por el espacio. María Elena, fíjate que aquí hay muchas cosas. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitió, como sabemos, una nueva resolución a través de una nueva jueza porque ahora el juez José Manuel Ramírez Montaño está siendo investigado por corrupción. Esto era para ti una crónica anunciada. Acuérdate que tú diste aproximadamente 20 pruebas o más que en cinco años se tiraron a la basura. Sí, así es. Desde el mes de junio que comenzó a desahogarse el medio probatorio, se mostró totalmente parcial hacia Veracarrizal. Y pues esta situación, como ustedes han sabido, siempre la hice a través de denuncias públicas alertando a su autoridad, en este caso al tribunal, pero desafortunadamente nunca me quisieron escuchar y nunca me hicieron caso. Sin embargo, pues bueno, creo que sí, por lo que veo, reflexionaron y tomaron cartas sobre el asunto respecto al actor de José Gabriel Ramírez Montaño al haber emitido un fallo para liberar a Juan Antonio Veracarrizal. Sin embargo, pues yo considero que tendría que ser más enérgico el actuar del tribunal. ¿Por qué? Cuando este juez libera a Juan Antonio Veracarrizal, lo hace vía remota, es decir, no estuvo presente en la audiencia, ordenó que fuera una audiencia virtual. ¿Por qué? Porque según él tenía también en ese mismo día audiencias sobre delito de violación sexual y sobre violencia familiar equiparada. A lo que me parece muy grave que solamente se haya cesado, suspendido de conocer de mi proceso, pero no del proceso de otras personas. Y acá lo grave que es que él intentó liberar a un feminicida y que en los medios probatorios que desahogamos también se comprobó que es un pedófilo. Y eso es muy grave que al mismo tiempo este juez no siga conociendo, que este juez siga conociendo de este tipo de delitos. Imaginen, ustedes fueron testigos de lo que es capaz de hacer al haber liberado a Juan Antonio Veracarrizal, lo cual evidentemente pone en peligro y expone a las víctimas de otros delitos. Ahora, Marina, esta nueva resolución a través de la nueva jueza, ¿te puede asegurar un rayo de luz, una esperanza que este proceso llegue con justicia y que sea sentenciado? Por supuesto que es una luz, no solamente para mí, también para todas las mujeres que no nos hemos sabido callar y que no nos vamos a callar nunca. Y yo confío completamente en que ahora sí, cuando Antonio Veracarrizal va a ser sentenciado, de una manera ejemplar, porque el delito que cometió fue feminicidio en grado de tentativa. Ahora, Marina, ¿qué sigue para ti? ¿Qué es lo que quieres? Estos días han sido terribles, yo lo sé, para todo lo que has pasado. Para ti, para tu familia, has tenido miedo también de amenazas, etcétera. ¿Qué sigue ahora para ti? Porque tú sigues en esta lucha. Bueno, yo primero lo que espero es la sentencia condenatoria a él y a los demás agresores. Y pues bueno, yo lo que manifestaba ayer es que si bien Juan Antonio Veracarrizal y yo tenemos algo en común, que queremos la libertad, aspiramos a la libertad. ¿Y por qué aspiramos en plural? Porque cuando él me mandó a matar, yo me quedé descansada en 26 años. Y he visto transcurrir el tiempo, sí, pero de otras personas y no del mío. Yo lo que quiero es ser libre, caminar por las calles de una manera segura, de ya no estar despertando cada día de mi vida y ver cuántas veces me van a seguir revictimizando sus abogados y su familia. De salir no solamente a la calle, sino de ir a mi universidad y tener el tiempo adecuado para estar estudiando mi instrumento y no estarme dividiendo en dos, tanto para un proceso penal como para mis estudios. Eso es lo que yo quisiera, volverme a enamorar de una manera tranquila, segura, sin estar en la expectativa que alguien va a abusar de mi situación pensando que yo no voy a decir nada. Eso es lo que quisiera y este sentimiento es compartido con todas las mujeres de México. ¿Por qué? Porque todas aspiramos a tener una vida tranquila y segura. Así es, María Elena. Y estamos contigo, tú lo sabes, y lo que queremos es que esto termine con justicia. Gracias y ya sabes que te estaremos apoyando no únicamente las mujeres de México, sino toda Latinoamérica está contigo. Gracias, María Elena. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a toda la audiencia por todo su apoyo. Gracias, María. Continuamos. Gracias, María.